El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha anunciado hoy que el próximo viernes 28 de octubre se hará efectivo el pago de las ayudas al olivar, que se vio afectado por el temporal Filomena. Se trata de una partida de 9 millones de euros que beneficiará a 1.078 agricultores de la región. El 28, si no me equivoco, de este mes se pagan millones de euros, más de 8 millones de euros para todos los que salieron perjudicados en el olivar con motivo de la Filomena. El jefe del Ejecutivo Regional hacía estas declaraciones esta mañana en Madridejos, en el marco de la conmemoración del 150 aniversario de la empresa Aceites García de la Cruz. El acto, en el que se ha celebrado también la fiesta del primer aceite, ha contado con la presencia, además, del vicepresidente de la Junta, José Luis Martínez Guijarro, así como representantes de una decena de países con los que esta aceitera tiene negocios de exportación. En este contexto, el presidente del Gobierno Regional ha destacado la importancia de empresas como García de la Cruz, que hacen efectivo el reparto de riqueza. Las Cortes de Castilla-La Mancha volverán a abrir las puertas de su sede para recibir a la ciudadanía en la primera cita tras el verano de sus jornadas mensuales de Puertas Abiertas. Se trata esta de una iniciativa con la que la institución presidida por Pablo Bellido pretende dar a conocer el lugar donde los representantes de la ciudadanía desarrollan la labor parlamentaria. La visita se hará el sábado 29 de octubre a partir de las 11 horas. Los que asistan a la misma recorrerán las principales estancias del Convento de San Gil reconvertido en Parlamento. Las personas interesadas en participar pueden reservar ya su plaza escribiendo al e-mail puertasabiertas arroba cortesclm.es. El presidente del Grupo Socialista en las Cortes Regionales, Fernando Mora, ha asegurado hoy que el PP de Castilla-La Mancha, con Paco Núñez al frente, no tiene ni rumbo ni destino. A cada propuesta que saca el señor Núñez, mayor absurdo se produce. Y se cree que con frases simples, de carácter populista, a la gente le puede convencer. Estas fueron sus palabras en referencia a las propuestas del Partido Popular Castellano-Manchego en materia fiscal para bajar impuestos de manera masiva. Algo que, en palabras de Mora, es un fracaso y romperían la cohesión social, generarían desigualdad y harían fracasar a la región. Mora ha explicado que el modelo del PP de Núñez es similar al modelo por el que ha tenido que dimitir la primera ministra británica, Liz Truss. La primera ministra británica ha dimitido como consecuencia de querer aplicar en Gran Bretaña las medidas fiscales que Núñez quiere para Castilla-La Mancha. Medidas fiscales que lo que hacían era beneficiar a las clases pudientes en perjuicio de la inmensa mayoría. A juicio de Fernando Mora, con el planteamiento fiscal de Núñez, no habría recursos para atender el modelo del estado de bienestar y habría que generar más deuda para prestar servicios o directamente no prestarlos. Esta semana, la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, ha visitado el Parque Sisebuto, cuya restauración ha finalizado recientemente. En concreto, se ha renovado el Mirador y se ha recuperado la antigua fuente. También se ha hecho un adesentamiento general bajo criterios de accesibilidad del entorno más próximo al Centro Municipal de Empleo. Una actuación que han desarrollado los participantes en los programas de empleo del consistorio toledano. Milagros Tolón explicó que la renovación del Parque de Sisebuto... Va a formar parte de ese proyecto integral de los 3 millones de euros por parte de los fondos europeos, los Next Generation, al ser ciudad patrimonio, donde vamos a arreglar la vega, este Parque Histórico de la Vega y también la parte restante del Parque de Sisebuto y Recaredo. La alcaldesa reconoció la labor que con tanto mimo han desarrollado en este entorno los trabajadores de los programas de empleo, que también han recuperado otros entornos de la ciudad. Este sábado a las 11 de la mañana llega una nueva entrega de nuestro programa Conectamos Castilla-La Mancha. Como cada semana recorreremos varias localidades de la región para hacerles llegar interesantes historias de la mano de cada uno de nuestros reporteros. En el próximo programa recordaremos la Marcha Rosa que tuvo lugar en Manzanares con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama. En Cabañas de la Sagra nos adentraremos en una exposición hecha con más de 20.000 piezas de Playmobil vinculadas a Halloween y con carácter solidario. Veremos cómo se digitalizan en 3D monumentos y yacimientos arqueológicos y nos subiremos a unos Kangoo Jumps para hacer deporte de una manera divertida. Todo este sábado a las 11 de la mañana aquí en Teletoledo. La Gala Super Model 2022 ha elegido a dos jóvenes para representar su marca a nivel nacional. Un concurso en el que se han dado cita a aspirantes de todo el territorio nacional. Siempre se pide unos 70 para las chicas y unos 80 para los chicos y lo demás da igual. Que sea mona, que sepa desfilar en pasarela, que sepa moverse, que sepa ser ella misma o él mismo, que se sepa dar a conocer sin ningún tipo de tabú ni nada, que tengan protocolo. Su objetivo, participar y ser ganadores en una plataforma que le servirá para realizar su sueño y así tener presencia en el mundo de la moda. Desde el primer momento mis padres fueron los primeros que me apoyaron en todo y ha sido un gran pilar porque siempre he tenido su cariño y para mí ha sido lo mejor porque, claro, al no tener el apoyo de tus padres pues se hace más complicado, pero al contrario, siempre me apoyan en todo y me dicen que yo puedo. De aquella cita con el jurado guardan buenos recuerdos. Tuvieron que competir con otros jóvenes encima de un escenario que albergaba mucho talento. Yo lo viví como una experiencia que, si no hubiese ganado yo lo que he dicho, podría haber sido cualquiera porque mis compañeras también lo dieron todo y yo pienso que fue como un equipo que no fue tanto como competición porque todas nos ayudamos y nos resultó súper bonito. La verdad que fue una cosa de la nada. O sea, miré el evento que lo estaban promocionando en Instagram, escribí a Miquel porque tampoco sabía cuáles eran los requisitos necesarios para participar y tal. Y la verdad que me animé y mira, pues acá estamos. Tienen claro hacia dónde quieren ir. A pesar de poder encontrar alguna dificultad, van a seguir trabajando para hacerse un hueco en el mundo de la imagen. Ahora los planes son pues seguir con esto y como siempre he querido incursionar en el tema del modelaje, ver la oportunidad de sacar que se puedan presentar y aprovecharlas al máximo. Pues ahora para adelante, a seguir luchando y a crecer. Con paso firme, mucha paciencia y con la juventud con la que cuentan, Alexandra y Luis comienzan una nueva etapa en su vida que les llevará al mundo de las pasadillas. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!